Lo pienso y no lo creo todavía, el tiempo en que estabas a mi lado Sentía renacer en mi costado, un puñado de estrellas de alegría La noche fue cayendo por la brisa, un cúmulo de sueños que he perdido En cambio yo sabía que en tus brazos el mundo para mí tenía un sentido Creía que un cielo caramelo yo tenía, si tu boca decía lo que era mía Perdida, así quedó tu vida con la mía, con una griosa bola de pedida Tal vez porque en mis sueños te persigo, soñando te despierto el alma buena Una tonada triste me consuela en las alas de un viento repartido El viento se vincula con la pena, la pena se vincula a lo perdido Y el tiempo inexorable con sus pasos también se hará compadre del olvido Creía que un cielo caramelo yo tenía, si tu boca decía que era mía Perdida, así quedó tu vida con la mía, con una griosa bola de pedida Compadre yo le grito en este día, con esta copa seca de mis ojos Disculpe, si tu boca decía que era mía, con una griosa bola de pedida Disculpe si lo a menos no quería, que usted descargue el pesar del alma mía Su pecho quiere compartir mi pena, hacerla un sentimiento dividido Y el tiempo inexorable con sus pasos también lo hará compadre del olvido Creía que un cielo caramelo yo tenía, si tu boca decía que era mía Perdida, 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 así quedó tu vida con la mía Con un agrio sabor a despedida Es guardo, troncoso, cada letra, cada pluma Así es, mire Entonces, eh...